Desde que te fuiste, todo es tan distinto, no sé qué ha cambiado, ya no soy el mismo Me siento distante de la vida misma, siento que no encajo, no encuentro salida Camina el reloj y avanza despacio con mi corazón, que está hecho pedazos Camino y no sé a dónde me diré, solo quiero encontrarte, no sé si me lo explicó Miro al espejo y reflejo tu rostro cuando quiero llorar, solo miro tu foto Y si quiero reír, me acuerdo de ti cuando me prometiste que no te ibas a ir Y si ahora estoy feliz sin recuerdo de ti, solo hasta tu nombre y dejar de ser así Me embriago y se me quita la imagen de tu cara cuando tú sonrías Parecía que me amabas, parecía que me amabas, no sé Tal vez será mejor sin mí, lo que llores se fue a quien te amé Tal vez será mejor sin mí, lo que llores se fue a quien te amé Gracias por ver el video